Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y la invitación como siempre para que nos sigan en todas las plataformas y también nos sigan como Precio NFL en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y sobre todo en TikTok. Sigue chica la cuenta, pero ya nos vieron hacerla una vez, lo vamos a hacer de nuevo, ya está empezando a agarrar tracción esa cuentita, se va a poner sabrosa la cosa y váyanos siguiendo, vayan compartiendo esos videos, lo único que pedimos para que podamos seguir haciendo esta cobertura NFL que ustedes, espero, tanto les gusta. Tenemos un jueves de predicciones, un jueves con un Dolphins contra Bengals, Bengals como local, Bengals favorito por cuatro puntos, Bengals clarísimo favorito también entre el público apostador en cuanto al efectivo que le están metiendo al lado de los Bengals y es lógico, ¿no? Realmente no sabemos en qué condiciones físicas va a llegar. Todo tengo bailo, es una semana corta, recordemos, salió por lo que muchos creemos o creíamos, ya no sé, que era una conmoción, pero que finalmente fue catalogado como una lesión de espalda. Me queda claro que en general los Dolphins han sido mejor equipo que los Bengals. Pro Football Focus califica a los Dolphins como el equipo número 8 de la temporada, a los Bengals como el equipo número 11 y ciertamente ve mejor, me sorprende, Pro Football Focus a la defensiva de los Cincinnati Bengals, la número 13, que a la de los Dolphins, que está como en la número 22. Ofensivamente hablando, también le da más puntos a la de los Bengals y me sorprende realmente verlo porque no parece corroborarse esto con lo que estamos necesariamente viendo en el campo, ¿no? Los Bengals con la ofensiva número 4 en Power Rankings, mientras que los Dolphins están como la número 15. No sé, no termino de comprar esos números, pero ciertamente se los comparto. Donde sí tenemos claro el asunto es en el tema de los corebacks. Todo tengo bailo, está jugando mejor en estos momentos que Joe Burrow, quien está reteniendo demasiado el balón y está siendo capturado muchísimo. Su línea ofensiva no le hace favores, pero Joe Burrow, reteniendo tanto la pelota, tampoco le hace favores a su línea ofensiva. Tenemos fuera al tight end, Stephen Carter, de los Miami Dolphins. Jackson, también el tackle ofensivo está fuera con una lesión de pie. DJ Reader, el lineado defensivo de los Bengals, no estará participando en este partido. Y el tight end, Drew Sample, también lleva un rato fuera. Creo que con semana corta y con dudas en la posición de coreback, en el tema de salud, no de rendimiento, me voy a quedar con Cincinnati para llevarse este resultado. Ciertamente sí me preocupa muchísimo el duelo de la línea defensiva de Dolphins contra la línea ofensiva de los Bengals, pero creo que estar sano en la posición de coreback es bastante importante y por eso en esta ocasión le daremos el voto de confianza a los Bengals. Veo también que el over-under está en 47. Denme las altas. Yo creo que este partido se nos va a las altas. Vamos con el resto de la cartelera rápidamente. Los Vikings visitan a los Santos de Nuevo Orleans. Es favorito Vikings por dos puntos y medio. Me parece una línea correcta. Realmente ofensivamente hablando, estamos viendo muy poco de los Saints. Más allá de Chris Olavi y todo ese mundo de targets y yardas que tuvo en semana 3. No estamos viendo un rendimiento importante de los Santos en estos momentos. Su defensiva sí, siempre va a ser problemática. Su línea defensiva sobre todo va a meter en aprietos a Kirk Cousins, pero creo que aquí vamos a ver a Marshall Latimer contra, por supuesto, Justin Jefferson. Uno de los mejores vuelos que podemos ver entre receptor y cornerback en la NFL moderna. La duda, por supuesto, si va a jugar Dalvin Cook o no. Tiene una lesión de hombro. Como siempre, como acostumbra, puede jugar con Arnés. Ha tenido éxito jugando con Arnés en el pasado. Y si no, ahí está Alexander Mattison que lo hace de forma bastante espectacular. Cada que no puede jugar Dalvin Cook. Denme a los Vikings para ganar y para cubrir esa línea de dos puntos y medio. Veo el overrunner en 43 y medio. Creo que este también se va a ir a las altas. Washington visita a los Cowboys. Cowboys favorito por tres puntos. Cooper Rush está cumpliendo. No es Doug Prescott, me queda claro, pero está cumpliendo. Está haciendo suficiente para administrar partidos y permitir que la defensiva de Dallas asfixie a los rivales. Creo que algo similar veremos en esta ocasión. El overrunner está en 41 y medio. Denme las altas. Veo varias altas muy intrigantes esta semana. Yo creo que alguna de las defensivas va a notar en este partido. Probablemente la de Dallas con las entregas de balón que vimos de Carson Wentz la semana pasada. Difícil pasar. Te visitara a tus ex Eagles. Ahora a jugar contra los Dallas Cowboys. Es un rival que te conoce bastante, bastante bien. Así que con defensiva. Denme a los Cowboys. Y está en duda la participación de Doug Prescott esta semana. No está confirmada ni desmentida. Parece que entramos en ese escenario en el cual ya podría regresar a la titularidad. Yo esta predicción la hago con, sin o a pesar de Doug Prescott bajo centro con los Cowboys. Chicago visita a los New York Giants. Ya vimos a los Cowboys desenmascarar a estos Giants. No eran un equipo tan fuerte como su récord 2 y 0 indicaba. Giants es favorito por 3 puntos. Híjoles, no sé. Realmente como que me gusta más tomar Chicago a domicilio. Creo que Cadeo Herbert va a ser suficiente para hacerle mucho daño a este equipo de los Giants. Me queda claro que Saccoon Berkeley también le va a hacer daño a los Osos de Chicago. Y me preocupa por supuesto que Justin Fields no esté lanzando muchos pases. Creo que los Giants son vulnerables en su secundaria. Pero en líneas generales creo que voy a apostar por Justin Fields antes que por Daniel Jones. Lo siento, no creo absolutamente nada en Daniel Jones y creo que poco a poco los aficionados de Giants van teniendo claro por qué. Denme a Chicago para ganar a domicilio y para hacer una de las sorpresas esta semana. Los Bills visitan a los Baltimore Ravens. Favorito Bills por 3 puntos. El Amal Jackson está jugando a nivel MVP. El tema es que Josh Allen es otro serio candidato a ese puesto. Su inicio quizás no se corresponde a un título tan grande, pero qué importante sería para su candidatura el poder derrotar a Lamar Jackson y sobre todo haciéndolo con muchos, muchos puntos. Yo creo que aquí se van a sentir un poquito más las defensivas. Veo el Over Under en 51. Creo que creo que es buena apuesta las bajas. Como que de pronto creo que las secundarias son vulnerables. Ahí pueden llegar jugadas grandes, sí, pero las líneas defensivas de los dos equipos son bastante peligrosas. Yo esperaría haber capturados a los dos Corvacs una o hasta dos veces en este partido respectivamente. Voy a irme con los Buffalo Bills. Creo que vienen muy molestos de lo que pasó con los Dolphins. No creo que el calor de Baltimore sea tanto factor como el calor de Miami en esta ocasión. Y creo sobre todo que Baltimore todavía no tiene ese juego terrestre que quisiera. Lamar Jackson por supuesto corre mucho y lo hace muy bien, pero necesitan involucrar un poco, mucho más, mejor dicho, a J.K. Dobbins. Así que veremos si Rashad Bateman aparece. Veremos si Gabriel Davis está sano. Pase lo que pase. Yo creo que aquí voy a aguantar con los Bills para ganar y para... Pues yo creo que ganan por tres puntos. Entonces realmente no hay una apuesta aquí que realmente me interese demasiado hacer. Simplemente un juego que voy a ver y voy a disfrutar. Los Browns juegan contra los Atlanta Falcons. Favorito Browns por un punto y medio a domicilio. Denme a los Browns. Creo que con el juego terrestre de Nick Chubb, que está intratable. Y de Karim Hunt, que también es bastante bueno. Sobra y alcanza. Por supuesto, estamos viendo muy buenos partidos del novato Drake London. También estamos viendo grandes partidos de Cordero Patterson. Y un poquito más involucrado al tight end que Alpitz. Pero me parece que Jacoby Brousset está siendo un administrador de juego bastante competente. Suficiente. Ha lanzado dos pases de touchdown en sus últimos dos partidos. Dos touchdowns en cada uno de esos juegos. Y sí, denme a los Browns para ganar y para cubrir a domicilio. Y veo el over-under en 48 y medio. Y denme las altas. Realmente desconfío bastante de la defensiva de los Falcons. Chargers juega contra los Houston Texans. Cuidado. Chargers perdió contra Texans el año pasado. Veo un over-under de 44. Denme las altas. Es favorito Chargers por cinco puntos y medio. Los tengo que tomar con la línea. Yo sé que lo de Justin Herbert, lo de las costillas, va a ser problema durante mucho rato. Lo entiendo. Pero el roster de Chargers sigue siendo ampliamente superior al de los Houston Texans. Lo mismo dijimos la semana pasada contra Jacksonville. Lo entiendo. Pero nos está quedando claro que ese equipo de Jacksonville es bastante mejor de lo anunciado. Entonces denme a Chargers. Yo creo que esta semana regresa Keenan Allen. Ya está entrenando con el equipo. Con Joshua Palmer, con Mike Williams, con Austin Eckler. Creo que los puntos van a alcanzar. ¿Qué me preocupa? La línea ofensiva de Chargers y sobre todo la lesión bastante grave tanto de Joey Bosa como del tackle ofensivo Rashawn Slater. Aún así, denme a los Chargers para ganar. Y bueno, si los tengo para ganar, creo que también los tengo que tomar para cubrir la línea de cinco y medio. Creo que Chargers va a ganar por un touchdown. Los Jaguars juegan contra Filadelfia. De pronto, uno de los juegos más atractivos de esta semana. Eagles es local. Eagles es favorito por casi un touchdown. Seis puntos y medio. El over-under está en 47. No me interesa apostar algo específicamente en este juego. Creo que la línea es correcta. Jalen Hurts contra Trevor Lawrence. Dos quarterbacks que se están verdaderamente consolidando como mariscales de campo franquicia en sus equipos. Dos franquicias en ascenso. Dos franquicias competentes. Dos franquicias llenas de juventud. Y dos franquicias sumamente peligrosas en estos momentos. Denme a los Eagles. Creo que van uno o dos años adelantados a lo que nos están mostrando los Jacksonville Jaguars en estos momentos. Me gustan los Jaguars, pero creo que la línea defensiva de Eagles realmente va a poder contener de mejor manera a James Robinson de lo que han hecho otras defensivas de esta campaña. Jets visita a Steelers. Veremos el regreso de Zach Wilson y todavía veremos bajo centro a Mitchell Trubisky. Dios mío. Favorito Steelers por tres puntos. Capturas, capturas, capturas. Realmente cuántos errores puede provocar la defensiva de Steelers contra un Zach Wilson que regresa, pero sin ritmo. Viene de lesión. El over-under está en 41 y medio y me voy a ir con las altas porque yo creo que aquí va a haber errores ofensivos que van a costar puntos. Sí, espero que las defensivas den o campo corto a sus ofensivas o anoten con fumbles regresados para touchdown o intercepciones regresadas para touchdown. Hay grandísimos receptores en este partido. El novato Garrett Wilson, el novato George Pickens con Steelers, por supuesto Deontay Johnson, por supuesto Corey Davis. También hemos visto Elijah Moore. Está jugando Breeze Hall a pesar de que está en un 50-50, un backfield repartido con Michael Carter. Y Najee Harris, pues también bastante competente, simplemente sin la línea ofensiva realmente para generar mucho. Y Pat Friarmos también los tenemos que mencionar. Y Tyrell Conklin también es text tight end de los Vikings con los Jets. Está jugando bastante, bastante bien. Voy a tomar a Steelers para ganar, pero no me interesa apostar esa menos tres. Yo creo que sí lo va a cubrir Steelers, pero no es algo que quiera apostar realmente de forma muy, muy enardecida. Seahawks visita a los Lions. Lions favorito por cuatro puntos y el overrunner está en 48. Denme las altas, denme las altas. Realmente Lions está anotando muchos puntos. Okuda está jugando bien. Creo que va a poder cubrir adecuadamente a DK Metcalf. Y la línea ofensiva de los Lions realmente le está comprando mucho tiempo a Jerry Goff, quien se está viendo cómodo en esas jugadas de play action. Sabemos que DeAndre Suf estará fuera varias semanas. Veremos a Jamal Williams, un suplente bastante competente. Y detrás de él, Craig Reynolds, quien tuvo que haber sido quizás no un pick prioritario, pero sí un pick interesante en ligas de dinastía, en waivers, porque una lesión más y Craig Reynolds, cada que le han dado oportunidad con el balón, lo ha hecho bastante, bastante bien. Amon Racing Brown también creo que no va a participar en este partido. Estoy revisando el reporte de lesionados en estos momentos y está cuestionable para este juego, una lesión de pie. Así que bueno, demos la oportunidad de poder regresar, pero me parece que todavía no va a estar listo. Por supuesto, sabemos también que Jamal Adams, el safety de Seahawks, está fuera el resto de la campaña. Denme las altas para ganar. Y creo que Seahawks lo va a mantener ligeramente competitivo. No se me antoja tanto apostar ese Detroit menos 4. Los Titans visitan a los Colts. Colts es favorito por 3 puntos. El overrunner está en 42 y medio. Denme las altas. Denme a los Titans para ganar. ¿Qué han hecho los Colts realmente para ser favoritos contra algún equipo esta temporada? ¿Ganarle a unos Kansas City Chiefs que cometieron todos los errores del mundo? ¿Empatar contra Texans? ¿Verdad contra Jaguars? Denme a los Titans. Yo creo que Derrick Henry está entendiendo su rol de juego. Va a tener algunas jugadas grandes. Su línea ofensiva en los Titans no le está ayudando absolutamente nada. No es por falta de talento. No es porque se está haciendo viejo. Simplemente no tienen los carriles de otras campañas. Pero los Titans ya están encontrando a Robert Woods. Vimos mucho más involucrado a Trillium Burks esta semana pasada. En snaps. En oportunidades. Creo que Titans aquí realmente tiene todo para dar un golpe a domicilio a los Colts. Los Cardinals visitan a los Panthers. Veo a Panteras favoritos por un punto y medio. La localía nada más. Pero yo he criticado mucho a los Cardenales. Ustedes lo saben. Lo llevo haciendo desde hace dos años. Me parece que Cardinals es mejor equipo que Panteras. Tiene mejor quarterback. Tiene pass rush por lo menos comparable a lo de los Panthers. Estamos viendo que Baker Mayfield simplemente no puede reactivar a la ofensiva. Antes DJ Moore anotaba muchas... Bueno, consigue muchas yardas. No anotaba touchdowns. Ahora no tiene ni yardas ni touchdowns. No hay juego aéreo en Carolina. Yo por eso voy a tomar a Arizona para ganar. Para cubrir. El overrunner está en 42 y medio. Denme las altas. Yo creo que 42 y medio aquí está. No bajo. Bajísimo. Bajísimo. Broncos contra Raiders. Es favorito Raiders por 2 puntos y medio. Qué forma. Qué golpe tan duro para Broncos. Raiders con récord de 0 y 3. Es favorito en este partido contra los Broncos de Russell Wilson. Y estoy de acuerdo. Yo creo que Raiders tuvo que haberle ganado este partido a los Arizona Cardinals. Creo que ha sido mejor ofensivamente hablando. Estoy seguro que van a seguir encontrando formas de involucrar a Darren Waller y a Devontae Adams. Y quizás a Mac Hollings. Ahora que estuvo lastimado Hunter Renfroe. Josh Jacobs es un perfecto y adecuado corredor. Y los Broncos simplemente no tienen ritmo a la ofensiva. La defensa es la que los está manteniendo vivos en los partidos. Pero esa receta no te puede durar toda la temporada. Denme la Raiders para ganar este duelo. Pero los Patriotas visitan a los Packers. Packers es favorito por 9 puntos y medio. Tienen defensa a los Patriotas. El tema es qué pueden hacer con Brian Orger bajo centro. Va a estar fuera. Mike Jones de 4 a 6 semanas. Una lesión grave de pie, de tobillo. Fea la línea. Está en 42 y medio el over-under. Denme las altas. Pero más por Aaron Rodgers, obviamente, que por un Brian Orger. Creo que aquí Packers tiene que ganar de forma muy, pero muy, lácida. Veo que al público apostador le está gustando esta línea de 9 y medio Patriotas. Yo realmente no la voy a tocar. Y en el Sunday Night Football tenemos a los Chiefs contra los Tampa Bay Buccaneers. Es favorito. Chiefs por un punto. El over-under está en 45. Denme las altas. Esa si me interesa apostarla. Creo que gana Kansas. Los bucaneros están muy lesionados. Contra Packers les dimos el beneficio de la duda. No tienen su línea ofensiva sana. Su grupo de receptores como que está y no está. Mike Evans parece que regresa. Chris Goodwin todavía no. Russell Gage muy limitado. Julio Jones no creo que juegue este partido. En fin, hay problemas. Realmente este roster de bucaneros no vive un buen momento. Tom Brady no ha sido el de otras temporadas. Denme a los Chiefs que por lo menos tienen variantes ofensivas y receptores sanos. Y en el Monday Night Football los Rams visitan a los San Francisco 49ers. Está bravo el partido. Sabemos que los Rams siempre pierden contra los San Francisco 49ers. Y yo siempre me voy con Rams y siempre pierdo. Realmente en este partido lo que más me interesa apostar son las altas. Altas de 42. Me parece muy poquito realmente. Es demasiado respeto a las defensivas. Por más talentos que haya en ambos lados del costado defensivo. Me parece que este juego se va a ir a las altas. Vimos muy mal a Jimmy Garoppolo. Será ese primer partido suficiente para más o menos engancharlo. El tema es que realmente hemos visto más ritmo ofensivo de los San Francisco 49ers que de los mismos Rams. Que es Cooper Cup. Y poquito más en estos momentos. La localía. Duelo divisional. Y que Kyle Shanahan le tiene tomadísima la medida a Sean McVay. Ahora sí me voy a ir con San Francisco. Y seguramente ahora que los tomé los Rams van a ganar por paliza. Porque así funciona esto de la NFL. Pero bueno. Ahí los tienen damas y caballeros. Mis picks para la semana. Cuatro picks complicados. Duelos interesantes. Empiezan a ser factor. Las lesiones a lo largo de la National Football League. Ustedes con quienes se quedan esta semana. ¿Qué apuestas les gustan? Búsquenos. Precio NFL en todas las plataformas. Cuarta y gol en todas las plataformas. Queremos escucharlos. Queremos disfrutar de esta jornada. Con todos ustedes. Y si les gustó este episodio. Compártanlo con un amigo. Y sobre todo. Suscríbanse en su plataforma de podcast favorita. Sea por podcast. O alguna otra. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Cuarta y gol.